¡Hey! ¿Qué pasa, papahumas? ¡Uma, uma! Soy Escar y bienvenidos a una nueva videoreacción del canal Bonita. Sí, para empezar la semana y cuanto más sangrienta y erótica, mejor que me quedo sin aire. Hoy os traigo un vídeo llamado Street Fighter en la vida real. Efectivamente, Street Fighter, ese juego, ese juegazo que todos seguramente lo hayáis jugado. Sobre todo yo, estaba súper enganchado en las recreativas. Creado por RakaRaka, que es un canal estadounidense que ya hice una reacción con Fargan, tanto en mi canal como en la suya, sobre estos chavales que se dedican a hacer vídeos y sketches con efectos especiales bastante, bastante épicos. Y sé que este vídeo va a ser la polla, si es que lo sé. Así que tenéis el vídeo original en la descripción, tenéis también su canal para que os suscribáis todos y os vayáis ahí a su canal a ver esos videazos que tiene. Y vamos a comenzar a hacer la videoreacción, ya me ha salido el aser del andaluz, así que... Y vamos a ver el vídeo, ¡vamos allá! Vale, el vídeo empieza aquí jugando a las recreativas, ahí como os he contado. Vale, como siempre, dos juegan y veinte miran y si pierdes se meten contigo. Ahora este acaba de llamarle perdedor. Seguramente le va a estampar la botella en la cabeza. ¡Uy, uy, uy! Soy el puto amo, lo he adivinado. ¡Hala, hala, hala! Bueno, eso... Eso ya ha sobrado, ¿eh? ¡Hala, hala! Oye, ahí se ha caído bien, ¿eh? ¡Hala, vamos! Bueno, ese salto ahí se ha sobrado, ¿eh? ¡Ay, cómo se llamaba este! Este era el largo... El indio, el indio. ¡Hala! ¡Va! Vale, si no es de raca-raca, o sea, si no hay sangre no hay raca-raca. Ya ha habido sangre, ¿eh? Ahí, Hadouken, a man salva. Este es Vega, que además era español. No sé si lo sabéis, es un luchador español. ¿Para la batalla? No, yo me uno a la batalla. Al boxador. ¡I Chun-Li! ¡Hala, vaya, va! Se están sobrando ahí ya, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Que se vea! ¡Que se vea braquitas! Ahí ha salido al estilo Harry Potter. Ahí ha sido una trampita bastante buena. Este era el malo de Street Fighter. No recuerdo cómo se llamaba. Vale, ahí, echando golpetazos ahí buenos. ¡Hola! ¡Dios! La he dejado con voz de mujer. ¡Hostia! Eso era muy jodido en el juego, ¿eh? ¡Hostia! Ha roto la cara. Eso era trampa. A por Vega, ¿ves? Lo sabía. ¡Hala, hala, hala! Madre mía, madre mía, madre mía. Ahí con Raka Raka ahí en Instagram, su YouTube y su... Es una nueva película de Street Fighter. Pues mira, ahí lo tenéis. Bueno, pues qué deciros de este vídeo que a mí me ha impresionado como todo lo que hace Raka Raka. Yo me considero un fan incondicional de Raka Raka. Me encantan sus vídeos, sobre todo los de Ronald McDonald. ¡Son la pollísima! Y qué decir de este vídeo. Pues como siempre, unos planos bastante buenos. Se han pasado siempre al estilo ese gore ahí con Vega ahí empalmado. Y el otro le coge la polla y se la lanza. Pero bueno, ha habido tetas. Se ha visto a Chun-Li. Se ha visto sus pechotitos de Chun-Li bonicos. Ya para empezar la semana vuestra dosis de tetas la habéis tenido. Y nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos mañana en otro nuevo vídeo erótico festivo. ¡Hasta luego!